Música Un estudiante obtiene en su primer examen parcial la calificación de 7.8, en el segundo 9.5 y en el tercer 8.1 ¿Qué calificación debe obtener en su cuarto y último examen parcial para obtener un promedio general de 8.5 y con ello exentar el examen final? Este es un tema clásico de la escuela y es importante que lo entiendan para que también puedan obtener su calificación o su cuarto parcial o tercer parcial para exentar la materia Así que como habla de promedio, el promedio de un conjunto de números, aquí lo vamos a simbolizar con X y una línea Es igual a la suma de la cantidad de los elementos, vamos a suponer que tengamos, en este caso habla de 4 Así que sumar 1, 2, 3, 4 calificaciones Y como son 4, entonces tiene que dividir entre la cantidad de elementos, por eso lo divide entre 4 Hay otro video que explico la media aritmética, se los recomiendo Ok, entonces nada más recordamos por así decirlo la fórmula de promedio Ok, entonces borrando esto para empezar el problema o ejercicio Así que queremos obtener el promedio Y bueno, las calificaciones, la primera fue de 7.8 La que sigue fue de 9.5 La que sigue fue de 8.1 Y la que sigue, la cuarta es la que andamos buscando Así que le podemos llamar X o simplemente un signo de pregunta que no sabemos cuánto tenemos que sacar ahí Pero van a ser 4 calificaciones Y cuando obtengas todo este valor Bueno, el promedio, así que lo tenemos que dividir entre 4 porque son 4 Nos tiene que dar el promedio de 8.5 Ok, así que hay que resolver esta ecuación Bueno, aquí hay dos igualdades Nada más vamos a tomar este lado Ok, y hay que despejar este signo de pregunta O X como le quieran llamar Así que para quitar el 4, si está dividiendo Lo rápido sería pasarlo para acá multiplicando O como correctamente se debe hacer Aplicarle su operación inversa Que es la multiplicación aquí Para poder este 4, 4 entre 4 Se hace un 1 y por así decirlo ya no lo tenemos Pero como estoy alterando este lado de la igualdad También lo tengo que hacer acá para que siga balanceada Así que también multiplico por 4 Aquí ya dijimos que se forma un 1 4 entre 4 es 1 Y ya no me va a quedar todo esto Que a su vez estos son 3 números Los puedo sumar 8 y 5 es 13 más 1 es 14 Llevo 1 Y 8 y 9 es 17 17 más 7 es 24 Y 1 es 25 Así que todos estos números es 25.4 Más el signo de pregunta Lo que acabo de hacer es poner esto Simplificar esto Y el 4 ya no lo tengo O sea ya no le puse nada abajo Y del otro lado que tenemos Hay que multiplicar 4 por 8.5 Que les va a dar Bueno por 2 les daría 17 Y 17 por 2 Les va a dar 34 Así que es igual a 34 Ok Bueno entonces Ok, tengo que borrar para tener espacio Ok, ya borramos Y le vamos a continuar acá arriba Si tomamos un pizarrón más grande Pues le seguiríamos Pero no podemos Así que ponemos la ecuación 25.4 Más la incógnita Y 34 Ok, entonces Esta incógnita la queremos dejar sola Tiene este número que es positivo Normalmente si está sumando Decimos que para acá lo pasamos restando Pero lo correcto es aplicar La operación inversa Así que de este lado Bueno cuando digo este lado Es tomando como referencia la igualdad Lado izquierdo Lado derecho de la ecuación Ok Tenemos este término Tenemos este Y para eliminar este término Hay que aplicar la operación inversa Así que le pongo Menos 25.4 Lo puse de manera vertical Para hacer más rápido la operación Lo puedo poner acá también Si quiero Ok Pero como lo puse de este lado Estoy desbalanceando La ecuación Lo tengo que poner acá también Así que es Menos 25.4 Simplificando Aquí son operaciones inversas Aquí va a dar 0 Suma y resta da 0 Ok ¿Qué es lo único que me queda? El signo de pregunta Que es positivo Y aquí hay que hacer esta resta O diferencia Bueno aquí aprovechando Le ponemos el puntito A 0 le quitas 4 No puedo Le pide no prestar al 4 Es 10 Queda un 6 Este ya es 4 Es 3 A 3 A 5 No puedes Así que le pide 1 Al 3 Se vuelve en 13 A 13 le quita 5 Es 8 Y este ya es un 2 2 menos 2 es 0 Así que el signo de pregunta Es 8.6 Quiere decir que En el cuarto Parcial La persona se tiene que sacar 8.6 Para poder exentar la materia Y obtener su 8.5 general Y todo eso Bueno